La Corriente de Humboldt Esta corriente responde al ascenso de masas profundas de aguas frías, que arrastra hacia la superficie una gran cantidad de nutrientes como nitrato, fosfato y potasio, generados producto de la descomposición de materia orgánica existente en el mar. A este evento se le conoce como surgencia. La presencia de estos nutrientes en el medio marino, sumado al dióxido de carbono y la influencia de energía solar en la región de Tarapacá, generan el ecosistema ideal para la proliferación de fitoplancton. Microorganismo de gran importancia por ser la base alimenticia de toda la fauna oceánica, induciendo la actividad de la cadena trófica. La costa de la región de Tarapacá es parte de la ruta migratoria de muchas especies de la fauna marina. El delfino oscuro corresponde a una de las especies de cetáceos más pequeñas del mundo, no superando los 60 kilos y el metro 20 de longitud. En su viaje migratorio, este grupo de delfines se dirige a ser parte de un evento que ocurre cercano a la costa. La presencia de grandes cardúmenes de la especie en Grauless ringens, comúnmente llamada anchoveta. Otras especies aprovechan también este evento para alimentarse. Aves, mamíferos y peces son actores principales de este frenesí alimenticio único en nuestro planeta. Es parte de este festín el pez pelágico conocido comúnmente como mono, bonito o atún chileno. Por lo general, los individuos más longevos de esta especie habitan decenas de millas mar adentro, mientras que en la costa se pueden visualizar en su gran mayoría individuos juveniles. La principal fuente de alimentación de estos peces son la anchoveta, sumada a una variedad de peces pequeños, camarones y calamares. El desove es discontinuo y una hembra puede llegar a producir billones de huevos por temporada. El cormorán es otra especie que se beneficia de este recurso. A su dieta se suma el pejerrey, cabinsas, moluscos, poliquetos y algas. Estas aves poseen un pico delgado y aserrado en su punta, y buscan su alimento zambulléndose en el agua siendo expertos buceadores. Se han realizado avistamientos de esta especie a 45 metros de profundidad. Para nadar, se impulsan con sus patas palmeadas y utilizan sus alas como timón. Su reproducción sucede entre los meses de octubre y enero. Ponen entre tres y cuatro huevos blancos anidados en grupos aislados, en rocas o salientes de acantilados. Sus nidos son construidos con algas, guano y lamentablemente en algunos casos también con basura y plásticos que obtienen del entorno. Otro de los efectos de las zonas de surgencia es la influencia en la aridez del paisaje de la superficie terrestre, explicada por la escasa evaporación de las aguas frías del fondo marino. Esto explica el espectacular contraste entre la pampa tarapaqueña y los enormes bosques de macroalgas submarinos. Parte del ecosistema submarino de la región está compuesto por una gran variedad de algas rojas, verdes y pardas. Predominan las algas pardas, que cubren extensas zonas formando bosques originados por los nutrientes existentes en el medio, la influencia de las temperaturas bajo 20 grados Celsius y un sustrato donde fijarse. Las macroalgas forman uno de los ecosistemas más productivos y dinámicos de los océanos. Son fuente de alimento para muchos animales, sirviendo además como guardería de especies juveniles, hábitat y refugio. Son importantes barreras naturales, ya que disminuyen la fuerza de las olas, contribuyen a la fijación de carbono, producen materia orgánica y energía, y mantienen la calidad del agua y estabilizan el sustrato. Un habitante de estos bosques es el crustáceo decápodo llamado comúnmente jaiba del huiro, panchote o talicuna. Habitan entre las algas macrosistis pirifera y lesonia trabeculata, entre las que se confunde gracias a su coloración similar a los tonos algales. Estos crustáceos se congregan en grandes cantidades para ser parte de su ritual de reproducción. Ellos se comunican a través de señales químicas y táctiles. Las algas conforman un ecosistema donde diferentes especies como castañetas, cabinsas, pintachas, cabrillas y borrachillas conviven en armonía. La especie Semicocifus tarwini, comúnmente llamada peje perro, es una especie emblemática en la zona. Las hembras son más pequeñas y rojizas que los machos, que son de color negro intenso, con un gran bulbo frontal, mentón expandido, dos pares de grandes dientes curvos al frente de cada mandíbula, con una mancha amarilla detrás del opérculo. Sus tallas superan los 80 centímetros y los 12 kilos. El hermafroditismo es una característica de esta especie. Se sabe que nacen siendo hembras, sufriendo una metamorfosis motivada básicamente a la necesidad del cardúneo. Esta especie fue muy abundante en décadas pasadas. El evento niño de la década de los 80 disminuyó considerablemente sus poblaciones y junto a esto, la llegada a la región de equipos de buceo del tipo Juca otorgó un gran poder de extracción a buzos mariscadores. También ha sido considerado por cazadores deportivos como un trofeo en sus inmersiones. Resulta de suma urgencia concientizar a las personas sobre el cuidado de esta y otras especies amenazadas de nuestro borde costero. Este astuto depredador es el molusco cefalópodo Octopus mimus. Este animal pasa gran parte del tiempo escondido en grietas y cuevas usando su increíble poder de mimetismo, tomando distintas formas y colores con el fin de pasar desapercibido en caso de defensa o ataque. Al notar la presencia de nuestra cámara, despliega una astuta estrategia de intimidación concentrando las partículas de sustrato arenoso en una torre lanzándolo lentamente en señal de advertencia y aumentando la intensidad en cada aviso. Dentro de estos bosques existe un mundo en miniatura con criaturas fascinantes, con formas y conductas complejas. Una de esas especies es el cangrejo ermitaño, que habita en fondos rocosos, coralinos y arenosos. La participación de este cangrejo en las redes tróficas y en la recirculación de nutrientes del fondo marino es importante para el equilibrio ecológico. Destaca también su papel en la mantención de sustratos estables mediante el uso de materiales calcáreos como refugio. En Chile existen aproximadamente 20 especies de cangrejos ermitaños. El increíble mundo submarino de la región de Tarapacá alberga muchísimas especies que en conjunto conforman un ecosistema rico y diverso. Este ecosistema es sensible a las variaciones naturales de las cuales se recupera de manera cíclica, pero también es sensible a las variaciones generadas por la intervención humana. Lamentablemente, esta última generalmente ocasiona daños irreparables. Es de vital importancia para la preservación del medio que todos conozcamos, aprendamos y valoremos el patrimonio natural de la costa chilena y tarapaqueña que destaca por ser uno de los mares más ricos del planeta. Porque lo que no se conoce no puede ser valorado, nuestro compromiso es exhibir a través de este y otros registros la impresionante flor y fauna de nuestro mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!